Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFox y Jorge por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 3 Esa es la situación, mi papa cuando se enteró que termine con Saiyel se puso muy sobreprotector, además su carácter es lo que temo que Naruto no pueda converserlo, decía preocupada. Lo sé, tu papa de, bien vámonos, uh, y no y si que paso, decía extrañada la mujer. Y no me dijo tu novio que van a salir de viaje y necesitan unas cosas así que él nos invitó a comer afuera, decía el señor. Eh, sí. Si papa debemos hacer unas compras pero no quieres que hablemos sobre la relación con Naruto, pregunto extrañada. Ya hablé con él y me dijo lo que quería saber así que solo les puedo decirles que, quiero ver nietos pronto, decía con una sonrisa en su cara. Papa, ¿cómo dices esas cosas? Bien, mi amor alistémonos que saldremos con esta pareja de enamorados, decía el señor. Sí, sí mi amor, un poco extrañada. Naruto que le dijiste a papá para que aceptará nuestra relación y esté así de emocionado, decía la rubia. Pues tengo mis formas de hablar, solo dijo el rubio. Ay mira esta mamá, ¿no crees que es hermosa? Decía la rubia sosteniendo un vestido negro. Sí, hija es hermoso pero no crees que el precio sea un poco alto, decía la mujer. Oh, me deje llevar por lo hermoso que está, mejor busquemos otro, decía la rubia. ¿Y por qué no le dices a Naruto, tal vez el acepte comprártelo? No dices que tiene dinero, preguntó la madre. MMM no sé, será que él no me diga nada, un poco nerviosa. No creo, ve a preguntarle lleva el vestido, decía. Qué aburrido es esto, las mujeres siempre tardan en elegir un vestido, decía Inoisi. Sí, lo entiendo pero espero que ella elija el vestido que le guste, el viaje quiero que sea ameno. Respondió. Oye Naruto y dónde llevarás a mi hija después de ese viaje, supongo que tienes planeado hacer otra cosa o me equivoco, preguntó. Sí, aunque su hija me comentó de la ceremonia espero estar con ella esos días y luego tengo planeado llevarlo, Naruto, uh, si mi amor que paso, solo respondió. Mira está vestido, ¿te gusta?, preguntó. Es muy hermoso, veo que te gustó mucho, dijo. Sí, me encanta, pero eh, entonces cómpralo, uh, en serio pero el precio es muy caro. No te preocupes, elige lo que quieras mi amor, si te gusta solo me dices y ya está, recuerda que son varios días así que si quieres elegir otros trajes hazlo, respondió. En serio, puedo elegir lo que quiera, con una sonrisa en su cara. Sí, no te preocupes por eso, dijo. Gracias, mi amor, corriendo hacia su madre. Eh, no sé tu Naruto pero mi hija es un poco, como decirlo. Tiene gustos caros, decía el señor pensando los días que su hija lo dejaba en la calle cuando hacía compras con ella. Yo no. Me preocupo por esas cosas como el dinero, aunque sé que es fundamental para el bienestar de la persona, si no quiere esos trajes yo gustoso se los compro. Eres una persona extraña chico pero si así te eligió mi hija, ¿qué puedo hacer yo?, solo dijo. Bien y porque no nos buscamos algo de ropa y no y si, San, no solo las mujeres necesitan verse bien, que dice si nos vamos a buscar unos trajes, además que buscaré la ropa que necesito para hoy, decía con una sonrisa. Me parece bien, pero no es una molestia, preguntó. Claro que no, venga busquemos algo de nuestra preferencia mientras ellas siguen comprando, decía el rubio. Ok, te tomaré la palabra, hace tiempo había visto un traje que me llamaba la atención, vamos tal vez te guste alguno por ahí, dijo. Bien, déjeme hablar con Ino y nos vamos, corriendo hacia el vestidor. Está hermoso y que me dices de este, preguntó la mujer. Sí, mamá están hermosos Dios no sé cuál elegir, decía exaltada. ¿Y qué te dijo Naruto?, preguntó. Que compara lo que quisiera, pero no sé cuánto puedo elegir, preguntó. ¿Y Ino dónde estás?, preguntó el Uzumaki. Aquí, ¿qué ocurre?, solo grito. Eh, si iré con tu papá a comprarnos unos trajes, regresemos en un rato o no sé si quieres ir a la casa, preguntó. Pero quería ir contigo para buscar tu ropa mi amor, respondió. Sí lo sé, pero tu papá quiere un traje y aprovecharé para buscarme unos a mí. Acuérdate que es para la cena esta noche, dijo. Oh, sí, si no te preocupes ve con papá, cuando salga de aquí iré con mamá a tu casa y te esperaremos, respondió. Oh, te amo mucho mi princesa, saliendo de la sala. Mamá, ¿acaso no es un agonis? Preguntó. Sí, veo que se lleva bien con tu papá, preguntó. Eso vi, pero qué extraño verdad, que habrán platicado esos dos, decía. No sé, pero mejor sigamos con los vestidos, dijo. Uno hora después, bien, esto es es lo que llevaré, decía la rubia. No se preocupe, solo verificaremos los artículos y luego podrá irse. El señor Uzumaki dejó dicho que pagaría por sus trajes, dijo la encargada. Ok, aquí tiene y me podría dar una copia de la factura. Un momento. Hija, ¿no crees que compramos mucho, tal vez Naruto no haya pensado que comprarías tanto, además los precios son muy altos, resaltó. No lo sé mamá pero si Naruto me dijo que podía comprarlo, no creo que vaya a decir algo. Y él tiene dinero para darte estos gustos, sé que es un gran ninja pero no creo que él tenga tanto para darte esos lujos. Si te contará mamá pero sabes que, mejor vamos a su casa, ahí lo entenderás mejor. El aire árido lo podía sentir, la fresca mañana y el sol empezando a dar los primeros rayos del sol, solo suspiro y miro el hermoso paisaje, las montañas a lo lejos y el hermoso lago alrededor de la torre, miro al horizonte para esperar a mi amado, sé que ahora está en batalla y no puede correr a mis brazos, pero cada carta que me manda es resaltando el gran amor que me tiene, la ilusión de estar a mi lado, sentir mi suave piel, mi aroma y mis labios, esperando el día para volver a mi regazo. Han pasado meses desde su partida, sé que es un gran guerrero y rezo todos los días para que no le pase nada, lucha por su nación y por su libertad al ser jefe de una aldea, debe defenderla de todo enemigo, sé que lo hace por ellos y por mi, pero cada momento es una tortura los segundos son eternos, quedo mirando el horizonte para ver su llegada pero no pasa nada, me siento muy triste, el corazón me oprime cada instante sin él, estoy tan enamorada que puedo hacer, extraño todo de él, sus ojos azules reflejando lo hermoso del cielo, me relaja al verlo, su sonrisa que hace que todo mi cuerpo empiece a sentir escalofríos, su cabello rubio casi como llamas que queman mi alma y cada susurro que me hace al odio hace que pierda la noción del tiempo, cami como lo extraño. Sé que estás pensado en mi cada segundo tus cartas lo dicen todo, solo espero tu pronto regreso. Mis pensamientos están con tu última vez que nos vimos, pasamos una fantástica velada, comimos y bebimos hasta saciarnos, y despedimos la noche observando las estrellas y la luna estaba en todo su esplendor. Hacía resaltar tu mirada cariñosa que siempre me das y lentamente acercándote a mis labios, abrazándome tan fuerte que me siento segura a tu lado y juntos esa noche nos entregamos a nuestras pasiones, no dejo de pensar en ese día, cada segundo fue especial, mis recuerdos fueron opacados al escuchar la puerta abrirse intróspitamente al girar a ver quién era mi corazón quedo pasmado, solo al mirar ese traje de guerra, color verde olivo, en su pecho el emblema de su clan y su máscara de guerra podía ver sus ojos azules, de la emoción que de petrificada y unas leves lágrimas empezaban a brotar de mis mejillas, él solo se quitó su máscara haciendo resaltar esa hermosa sonrisa de amor que solo. Mi rubio me da, él caminaba lentamente sin perderme la vista yo aún seguía en mi lugar pero mi corazón palpitaba por segundos, y en menos de lo esperado se abalanzó a mis brazos sentí su cálido cuerpo y al acercarse a mi solo escuché te extrañe mi princesa, y dándome un cálido beso hizo que todo se emulara. Se puede ver a la rubia mirando el cielo metida en sus pensamientos, cuando de pronto su madre empezaba a sacarla de sus trance. Y no estás bien, te vi como pensativa, decía su madre. No es nada mamá, solo pensaba en una hermosa historia que leí, decía. Ya veo, y era buena, pregunto. Había pasado uno años desde que mi esposa murió mi forma de ser había cambiado radicalmente me empecé a indiscuir con los. Ambos buscando pistas de los asesinos de Inata todos los días salía aceptando misiones peligrosas tal vez podría encontrar a los malditos pero era en vano nunca encontraba respuesta alguna, no visitaba su tumba jurando llegar hasta que encontrará a sus asesinos, mientras pasaba eso me empezaron a entregar todos los bienes que tenía mi clan y mis. Padres me nombraron jefe de clan pero de qué me sirve si ella no está conmigo, de qué me sirve tener tanto si lo fundamental no está conmigo mi alma había muerto con ella y mi hijo. Los. Ambos siempre me daban pistas pero algunas eran solo especulaciones, viajaba de aldea a aldea buscando información pero gente solo divagaba por lo que llegaba a sentir una frustración, hasta que pasó una de tantas noches que estaba en un bar escuche a un hombre este estaba buscando a alguien para que matara a un. Grupo de renegados de cumo que le habían robado sus terrenos, negocios y habían matado a sus hijos, yo al verlo pude ver la desesperación del hombre el ser ayudado en si me sentí igual, escuchar de la pérdida de un ser amado pero no tener la fuerza de poder vengarse, rápidamente levante la mano haciendo que el señor llegara a mi mesa, respetuosamente le dije que se sentara y me contara si historia mientras tomábamos sake y así estuvimos por varios. Minutos, la descripción que me dio era algún parecida a los que los ambos me habían dado así que con mis dudas le dije que iría por ellos, el señor se me pudo de rodilla en forma de agradecimiento con lágrima en sus ojos yo solo lo levante y le pedí la dirección exacta a lo que el hombre me la dio sin perder el tiempo. Así fue me quite mi ropa de shinobi de la aldea y me puse un traje de kimono azul claro, pantalón del mismo color y un sombrero de paja, me puse un cajón de medicamentos y me hice pasar por un vendedor ambulante, la dirección del tipo era en las fronteras de Iwagakure por lo que si me miraban atacando con mi ropa y diadema de la aldea haría que la nación tomara represalias, había hecho buenas amistades así que ellos me dieron alojamiento por los días que estaría en el lugar y así fue empecé día a día a inspeccionar el comportamiento del grupo, eran 15 miembros, usaban trajes rasgados, y katanas parecía que el líder era aquel tipo que estaba sentado, cabello azul parado, tenía una cicatriz en el ojo izquierdo parece que lo había perdido y que fue reciente, mire alrededor a los demás era un grupo tal vez compuesto por chunin y solo el líder parecía de nivel. Hounin ya que sus firmas de chakra eran fuertes así que observe por tiempo si en caso habían más enemigos pero para parecía que no, así que había planeado atacar al día siguiente había escuchado que había una celebración en este pueblo eso haría que los gritos y ataques que fuera a pasarlos. Aldeanos no escucharían. Esa noche no pude dormir estuve pensando y pensando sobre los asesinos de mi esposa que habrá pasado. Con ellos, habrán muerto, será que los capturaron, que fue de ellos, eran preguntas que me hacía ya que no encontraba resultados de eso pero aún así si podía ayudar a ese señor con su venganza lo haría así fue por unos minutos hasta que el cansancio me ganó. Haciendo que cerrará lentamente mis ojos. Al día siguiente llegué al pueblo a ver los preparativos de la celebración, me fui a un local de comida estuve desayunando y mirando los adornos parecía calmado hasta que escuche gritos, al observar era un hombre que estaba siendo golpeado por uno de los miembros de la organización parecía que el hombre le había pedido dinero para su protección, pero este no le pagaba así que empezaron a golpearlo los aldeanos. Solo giraban su cabeza haciendo como si eso no importara, tenía ganas de atacarlo pero eso haría que alertara a los demás y eso no quería así que aguante lo más que pude luego. Mire algo que me hizo retumbar la cabeza, la sangre se me había subido a la cabeza, cuando uno de los hombres se acercó al que estaba tirado este se agachó sosteniéndolo de su cabeza, este sacó un cuna y de tres puntas, en el medio estaba la dedicatoria que le hice a mi esposa, fue el regalo de boda que le di a Inácio me dio a entender que el maldito asesino fue él, mis manos empezaron a temblar las ganas de matarlo en el momento eran mucha pero me contuve, solo mire que los hombres empezaron a alejarse a su casa que tenían bajo su dominio. Pensé y pensé y sabía que esta noche sería muy ocupada dando una sonrisa de oreja a oreja que a mí me había dado la oportunidad que estuve esperando y no la iba a desaprovechar, ya estaban siendo las ocho de la noche, yo empecé a caminar lentamente por él. Pueblo dirigiéndome hacia la casa de mis víctimas quería disfrutar cada segundo hasta que llegué y mire a dos del grupo estaba escoltando la entrada solo llegué a ellos. Narración normal. Oye mira a ese idiota, ¿acaso no sabe quiénes somos? dijo el ninja. Oye tu imbécil busca otro lugar donde molestar, gritó el otro compañero. Disculpen señores solo venía a buscar a una persona en específico, si me pueden decir dónde está yo los dejaré ir, decía aún con el sombrero tapándole la cara. ¿Estás ebrio o qué, lárgate de aquí? dijo. Solo quiero esa respuesta, dijo. ¿No escuchaste idiota o quequetelar, puff? Empezando a ahogarse por el golpe que le dio Naruto en la garganta y caer al suelo. Bien lo preguntaré de nuevo, espero que tú comprendas la pregunta que te haré no vayas a caer como. Tu compañero aquí tirado, quitándose su sombrero y regalándole una sonrisa, eres un desgraciado, sacando su katana y empezando a dar cortes pero el rubio solo se apartaba. El rubio solo concentró chakra en sus palmas y empezó a atacar desviando su espada, y dando un fuerte golpe en su cara con su palma lo que hizo que diera pasos atrás y al querer volver a la pelea el rubio solo le dio un fuerte rodillazo en su estómago lo que provocó que éste empezará a vomitar. ¿Dónde está tu líder? Dijo serio. ¿Kazuya te matará malnacido? decía el ninja. Así que se llama Kazuya, es una pena ver que no quieren vivir pero no importa le preguntaré a tus amigos a ver qué me dicen, sacando su katana y decapitádolo en cuestión de segundos. Naruto empezó a caminar hacia la puerta mirando el otro. Sujeto se estaba incorporando y trató de llegar a abrir la puerta, pero fue detenido por él. Kunai de Naruto que llegó a colisionar en su cabeza muriendo enseguida. Este solo miró el cuerpo y le sacó el kunai y lo limpio, llegó a la puerta y dando un suspiro miró a los demás que estaban tomando sake y otros comían, el rubio miró que estaban varios así que supuso que los demás estaban arriba en el segundo piso y dando pasos lentos se detuvo y llega. Hola, buenas noches estoy buscando al señor Kazuya, él no me conoce pero yo si quiero pedirle un objeto que me pertenece si alguno de ustedes fuera tan amable de decir dónde está, juro que los dejaré libre de irse sin que los mate, decía con una sonrisa en su rostro. Todo quedó en silencio, el grupo se quedó viendo por unos segundos cuando empezaron a reírse de esa tontería que había dicho el rubio. Si que eres idiota chico, dijo. Ya matenlo, quiero seguir festejando, dijo otro compañero. Déjame a mí, quiero estrenar mi nueva espada, decía mientras se acercaba al rubio. Bueno, algo así esperaba escuchar así que solo me queda buscar a Kazuya a mi manera, caminando hacia la escalera. Oye maldito donde crees que vas, tirándose al rubio. Y así empezó el ninja se abalanzó al rubio pero este fue detenido en segundos por la katana de Naruto que le había atravesado la cabeza, todos quedaron asustados al ver que de un destello apareció la katana y empezó a mirar a los demás con una sonrisa. Los demás no sabían que era más tétrico o la manera que su amigo murió o la sonrisa de ese sujeto, pero aún así la batalla empezó, los ninjas buscaban cómo matarlo pero él. Rubio solo los esquivaba y con rápidos destellos este les daba muerte, ni cuenta se daban cuando ya caían muertos, solo un destello antes de oscurecer sus miradas al último que estaba ahí solo temblaba de él. Terror ese hombre no era humano. Mato a ocho de sus compañeros rápidamente y sabía que él sería el siguiente por lo que trató de realizar sellos de manos pero antes de eso solo miro su mano caer al suelo por el corte que hizo él. Rubio. Los gritos de dolor eran desgarradores el tipo solo gritaba hasta que el rubio con su mano le tapó la boca y lo estrelló en la pared y empezó a levantarlo, los ninjas deben aguantar el dolor mi amigo, la muerte siempre será tu compañera así que afronta tu pena, decía serio. Tratando de hablar pero no podría por la mano del rubio, empezando a llorar. No. Busques compasión porque ustedes no la tuvieron con mi esposa, enterrándole la katana en el pecho. Bien, sigamos, subiendo las escaleras. Arriba del segundo. Piso estaban cuatro custodiando la entrada estaban con katanas, se podía escuchar el sonido de la empuñadura los tipos estaban asustados por los gritos que escucharon en el primer piso y esperaban a su enemigo, ellos centrado en las escaleras cuando de pronto por las ventanas empezaron a llegar shuriken con alambres finos de aceros los cuales empezaron a rodearlos haciendo que botaran sus espadas, los alambres empezaban a meterse a su cuerpo lo que provocaba mucho dolor, segundo después miraron al rubio subir las escaleras y quitándose su sombrero este se lo puso a uno de sus prisioneros. Bueno, esto se pone emocionante saben les haré un favor cada uno de ustedes tiene un pequeño cable en su dedo pequeño cada cable tiene la posibilidad de liberarlos pero hay algo malo si ustedes lo hacen su compañero de al lado morirá así que sean rápidos muchachos, porque solo uno quedará vivo así que corre el tiempo, decía con una sonrisa mientras entraba a las habitación. De frente miro al sujeto este solo lo miro fijamente, el rubio sacó su sonrisa y la cambio por un semblante serio. Hola, Naruto. Uzumaki, dijo Kazuya. Así que ya me conoces, pregunto. ¿Quién no recordaría al héroe de la guerra shinobi, aunque veo que has estado oxidado últimamente han pasado casi dos años y hasta hoy me encuentras, dijo. Así que sabes a lo que vine, dijo. ¿Crees que no sabíamos que tu esposa estaría en ese grupo, aunque principalmente nuestra misión era matar al que ella protegía, pero que le hacemos ella pensó que podría derrotarnos, dijo con una sonrisa. Ustedes mataron a mi esposa y la torturaron como diablos si atrevieron a hacer eso, dijo. Así es este mundo podrido muchacho y veo que te divertite con los demás, ah, si ya están todos, dijo. Solo faltas tu Kazuya, dijo el rubio. Lo siento pero yo no. Pienso morir tan fácilmente como ellos, levantándose rápidamente mientras saltaba por la ventana. El rubio solo escuchó un leve ruido al percatarse que eran papeles bombas, este solo salió enseguida antes que la explosión le diera, al caer este buscaba como incorporarse, y escuchó que Kazuya se acercó a él rápidamente a golpearlo con su katana pero este lo detuvo y así empezó el ataque de Kenjutsu, ambos eran diestros pero el rubio empezaba a dar leves cortes en la cara, brazo y pierna, Kazuya realizó sellos de manos y expulsó una gran bola de fuego hacia el rubio pero este solamente concentrando chakra corto en dos la bola de fuego dejando asustado al enemigo, este empezó a dar grandes ataques pero él. Rubio solo los esquivaba fácilmente la desesperación empezó a ganarle al hombre y trató de seguir con los ataques pero sintió como grandes cadenas salieron de la tierra y empezaron a encrustarse en su cuerpo lo que hizo que este empezara a gritar del dolor, pensaste que me podrías ganar maldito estúpido, decía el rubio. ¿Quién eres tú? decía con cansancio. Soy tu peor pesadilla, me quitaste lo que más quería ahora yo te quitaré todo, decía mientras las cadenas empezaban a jalar el brazo del hombre el cual gritaba del dolor hasta que se le fue amputada, el hombre gritaba fuertemente. No te preocupes, nadie te escuchara, decía mientras le quitaba el cuna y de tres puntas. Per. Doname, decía. ¿Será que mi esposa no te dijo lo mismo y aún así cuti no te importó, dijo? Silencio. Respóndeme, decía mientras la cadena amputaba una de sus piernas. Ah, sí sí, sí, sí ella suplicó. Decía entre lágrimas. ¿Y tú qué dijiste? preguntó. Dije que nada personal, dijo el niño. Entonces yo te logré, si mi esposa estuviera viva ella me diría que te dejara vivir, pero qué mala suerte tienes ella no está para interceder por ti, y cómo. Dijiste nada personal mi amigo, mmm espera claro que si lo es, jajaja. Maldito seas Naruto Uzumaki, gritó mientras cadenas empezaban a encrustarse en su cuerpo y empezaban a desmembrarlo rápidamente hasta morir, Naruto pof. Solo mire al asesino de mi esposa, no sé cómo pasó pero aún así logré lo que quería ver la cara del asesino de mi amada, verlo suplicar y verlo hasta su último suspiro. Una parte de mí estaba en paz pero la otra aún sabiendo que maté a ese tipo seguía pensando en ella, sabía que ella jamás aprobaría esto que hice pero no me importó. Solo di media vuelta y empecé a caminar, esa noche no me di cuenta donde estaba. Solo seguí el camino. Miré las estrellas y recordaba los hermosos momentos con ella, mi hermosa ojipela pero sé que estará en un lugar mejor con mi hijo, pero volvía a pasar de nuevo. Volví a quedar solo. Así pasó dos semanas regrese a mi aldea, como soy jefe de clan ya no debía tomar misiones pero aún así las usaba para poder despejarme de mi soledad, cuando tuve el mes supe que fecha era así que me decidí ir donde ella, era su día y debía celebrarlo con ella. Me fui a la floristería de Ino la mire con una cara de asombro, ella me miró de arriba a abajo parecía que había visto a un muerto, solo le di una pequeña sonrisa, me acerqué a ella y le pedí un ramo de flores ella me dio una gran sonrisa que hizo que me dieran un poco de nostalgia le pagué el ramo y me fui, horas después llegué habían paso casi dos años desde que no venía a ver a Inata, su tumba estaba un poco descuidada así que empecé a limpiarla lo mejor que pude, compré unas vasijas y deposité las flores me senté en frente de ella y empecé a recordar el día que me case con ella fue un gran día, empecé a hablar solo pensaba que ella me escuchaba y así cayó la noche, me levante y le di una gran sonrisa como a ella le encantaba. Y así fue empecé a llegar diario sé que no era normal pero me hacía bien, llegaba donde Ino y ella me daba esa hermosa sonrisa por lo que aún seguía pensando porque iba donde ella, porque todos los días iba a verla teniendo hermosas flores en mi casa, porque lo hacía será que esa sonrisa que ella me da, que siento cálida y me hace sentir bien me está empezando a sentir desesperado por verla cada día, era algo que yo seguía pensando que me pasaba con ella, me daba la excusa de comprarle esas rosas pero en sí solo quería verla y que me diera esa sonrisa que me encantaba, así llegué al cementerio estuve viendo la lápida no sé qué me pasaba, acaso era algo malo eso sentirse atraído a otra mujer, pero ella había muerto hace dos años, pero se me había quitado esos recuerdos a acordarme que ella estaba con Sai, era un imposible y sabía que solo podría conformarme con esa sonrisa, pero que digo, es una locura. Y si paso ahí. Tiempo yo iba a si local compraba sus flores y me daba esa sonrisa que me encantaba podría verla por horas sin cansarme, hasta empecé a notar que ella llegaba a verme supuse que ella pasaba por ahí por casualidad solo. Me hacía el desentendido porque ella tal vez iba hacia Sai y algo en mi pecho empezó a golpearme era algo extraño, y lo descubrí estoy enamorado de Ino, y eso era algo malo ya que no quería que me viera de diferente manera perder es mirada, esa sonrisa Kami no quería perder nada de ella, Kami, la amo mucho no puedo dejar de pensar en ella, porque acaso me está pasando algo malo, porque dejas que pasen estas cosas. Y ahora mírenme caminando con mi futuro suegro en busca de mi hermosa princesa, como girá el destino. Naruto, uh, hola mi amor, mirando a Ino. Veo que compraron varios trajes, dijo la rubia. Ja ja ja, ah, algo por él. Estilo había muy buenos trajes, decía con una sonrisa. Ven entremos mamá, está adentro esperándonos, decía abrazándolo fuertemente. Gracias mi amor, dijo el rubio. Uh, porque mi amor, pregunto. Por estar conmigo y regalarme otra oportunidad de vivir otra vez al lado tuyo, dijo. No seas tontito siempre estaré contigo, dándole un beso en los labios. Oigan tortolitos vengan, decía Inoisi. Ya vamos papa, jalando al rubio. ¿Y qué piensas hacer ahora cachorro? Preguntó Kurama. Solamente quiero pasarla bien con Ino, mañana saldremos de viaje y quiero que sea inolvidable, respondió. Veo que estás muy enamorado de esa mujer, preguntó. Sí y mucho, poniéndose encima su kimono. Veo que te estás poniendo elegante para tu rubia, que celebran hoy, sí, preguntó. Ino me comentó de la ceremonia del sado o mejor llamado ceremonia del té, según estuve investigando y la ceremonia es llamada chaca y donde es la unión de la pareja para empezar de nuevo con esa persona que amas, decía con una sonrisa. Vaya para empezar de nuevo con esa chica, veo que vas en serio, dijo. Y eso quiero, empezar de nuevo con Ino y en el viaje quiero que sea el mejor momento de ella, respondió. Toc toc. MMMM, ¿quién? Preguntó. Loruzumaki, la señorita Yamanaka lo espera en la sala principal, dijo Isashi. Ok, ya voy, respondió. Bueno, espero que te vaya bien, dijo Kurama antes de volver a dormirse. Pues gracias, solo dijo. Señorita Yamanaka necesita otra cosa, preguntó la mujer. No, solamente es eso gracias, decía la rubia. Permiso, saliendo de la sala. Vamos Ino, tú puedes esto no es nada, pensaba dándose animo. Cami y si lo hago mal, bueno él no sabe sobre esta celebración o si, que debo hacer mamá no me enseñó pero fue hace años, decía algo preocupada. No, 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 no.